que no esté respaldado en los documentos de los estados de resultados y el balance, lo que implica formalidad, de todas las empresas al servicio de impuestos nacionales. Ahí estamos atocando dos elementos. Uno, la formalidad, porque hay gran comercio que se mueve con créditos en el sistema financiero, que el mismo sistema, y esto viene desde el neoliberalismo, se producía el sistema informal, pues no nos pedía ningún otro dato que un estudio que hacía el oficial de créditos para dar un crédito para el crédito de comercio, contrabando, lo que sea, ¿verdad? Ahora ese comerciante tiene que presentarle al banco sus estados financieros que ha presentado al servicio de impuestos nacionales. Y el servicio de impuestos nacionales estamos haciendo una relación en línea, el banco va a tener acceso a todos los estados financieros que haya presentado el cliente que vaya a pedir un crédito al banco. Y solamente podrá hacer la evaluación de si es o no es rentable el crédito que le va a dar en base a esos datos de los estados. Y por eso es formal. Así es. Por lo tanto, se formaliza la gente, y ya estamos visto que poco a poco se está generando esa formalización, porque esto lo empezamos hace dos años atrás, en realidad, con los grandes, medianos, y hoy llegó a todos. Y evitamos la doble hasta triple contabilidad que hacían también ciertos empresarios privados, que era secreto a voces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hacían dos, tres balances. Un balance para presentar a los socios con utilidad y otro para presentar a impuestos nacionales con pérdida, para no pagar impuestos sobre las utilidades. Ahora va a tener que presentar uno solo, porque si presenta con pérdida, el banco no le presta plata. Tendrá que presentar el verdadero balance para poder obtenerse crédito. En fin, hemos hecho una serie de pequeñas cositas así para ir agarrando de a poquito el tema de la informalidad, obligarlos gradualmente a la formalidad. Y por eso digo, es un tema relativo, Juan Carlos. Yo quisiera ver análisis, estudios, investigación, serias, que nos permitan ver de cuánta economía informal estamos hablando. ¿Cuándo tendríamos esos datos de ese estudio que está haciendo el Ministerio de Economía? Bueno, ya hemos empezado, nosotros pensamos y calculamos, porque lo estamos haciendo con cooperación internacional esto, hay gente especialista afuera que tiene que ver ello. El próximo año estaríamos pensando concluir el estudio. Ahora, la gente económicamente activa en nuestro país es X, digamos, pero el universo que paga impuestos son doscientos y tantos mil bolivianos. ¿Me equivoco, ministro? Bueno, hemos estado incrementando de manera muy importante a los contribuyentes. Son datos que los manejamos con mucho cuidado porque también hay un doble efecto, ¿no? Hay un doble efecto de decir, bueno, se están formalizando todos, hay una reacción del otro lado, sin duda. Así que lo cierto en todo este tiempo es que ha subido de manera muy importante los formales en impuestos nacionales y lo más importante, se están haciendo cruces de información. De ahí salen, pues, varias cositas que algunos molestan por aquí y por allá, porque cruzamos la información con la aduana nacional. Por lo tanto, un importador, ¿no?, la información de lo que proporciona a aduana nacional antes era un mundo aparte con respecto, por ejemplo, a impuestos nacionales. Hoy hay un flujo de información y es más, estamos trabajando en una base de datos única donde se puede o no detectar, si usted importó, qué sé yo, no sé, mil metros de tela, no puede vender, pues, dos mil, ¿verdad? Claro. Quería decir que usted mil ha traído de contrabando. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por eso digo, hay semi-informales, porque muchos empresarios, de los cuales muchos se quejan del contrabando y la informalidad, incursan en la importación de materia prima una partecita legalmente, pero otra partecita de manera... Todo eso hemos ido detectando con estos estudios que se hacen a partir de este diálogo de la información que tiene el Estado, de los importadores, de los que venden. En fin, redes que estamos haciendo de información que nos está dando una especie de servicio de inteligencia tributaria, ¿verdad? Para detectar dónde están los cuellos de botella y dónde están los problemas, pero también quiénes son los que no contribuyen adecuadamente al fisco. Eso se ha hecho en todo este tiempo, por eso que las recaudaciones han mejorado. Por eso el trabajo entre el Servicio de Impuestos Nacionales, la aduana, ha sido cada vez mucho más coordinado y, por lo tanto, más eficaz desde el punto de vista de recaudación de tributos. Y eso ha mostrado gestión. Lo que yo nunca he escuchado en las críticas que nos hacen de la oposición y ahora especialmente en el tema político, en las elecciones, no se reconoce la gestión que está detrás de las cosas, como si las cosas se hicieran por arte de magia, ¿no? No, no, no. Hay gente que está trabajando y que está logrando resultados, ¿no? Yo creo que en esto hago un pondero y valoro el trabajo que se hace el equipo de Servicio de Impuestos de la Aduana Nacional. Ministro, en la pasada semana se anunciaba, y lo hacía el presidente Evo Morales, por un lado, bajar la edad de jubilación para los mineros, que ha sido aceptado de manera unánime, todos están contentos. Los rentistas más cautos. Los rentistas, un ratito, nos hablan de aguinaldo, nosotros queremos un bono, no nos convence mucho, ¿será que lo cumplen? ¿No hay mucha credibilidad de parte de los rentistas por esta propuesta del gobierno? Bueno, a ver, yo creo que a la población le interesa saber lo siguiente, el razonamiento del gobierno, ¿no? Hemos recibido, como ustedes saben, el año pasado ya movilizaciones, yo tuve que ir a conversar con los jubilados en la carretera Oruro, que querían un segundo aguinaldo cuando nosotros hagamos el bono productivo el año pasado. Se les dijo muy claramente ahí a los jubilados de que no va a haber el segundo aguinaldo para los rentistas, no hay. En eso fuimos muy claros y explícitos, pero insisten en un segundo aguinaldo. Nos unimos con el presidente, ahí plantearon un bono del jubilado. Un bono del jubilado que tampoco nos dieron más detalles, porque fue una cosa espontánea por parte de ellos, que plantearon un bono del jubilado y dijimos, bueno, evaluaremos. Nunca hemos recibido una propuesta formal de los jubilados en función de qué querían, cómo, cuándo. Y el presidente sí nos dio la tarea de que analicemos alguna posibilidad de, de alguna manera, reparar la demanda que ellos tenían. El Ministerio de Economía ha hecho un análisis muy simple. Los jubilados rentistas, aquellos que se jubilan y tienen su renta, muchos de ellos cerca de ocho mil, otros de cuatro mil, en un promedio estamos hablando de tres mil, quinientos, cuatro mil bolivianos. Son ciento treinta y ocho mil personas, ciento treinta y ocho mil abuelitos que quieren un bono, un segundo jubilado o un bono, como quieras llamárselas. Pero nosotros hicimos el análisis y la renta de dignidad, aparte de ciento treinta y ocho que también se benefician de la renta de dignidad, hay setecientas mil personas, setecientas mil, no ciento treinta y ocho mil, setecientas mil personas que no recibían de la renta de dignidad un aguinaldo, un aguinaldo. Ni siquiera están peleando por el segundo aguinaldo, estábamos pidiendo de setecientas mil personas que no tienen cero aguinaldo. Y estas ciento treinta y ocho mil personas que ya tienen su aguinaldo de su renta y que quieren un segundo aguinaldo. Entonces, en la lógica de la redistribución del ingreso equitativa entre los bolivianos, lo que dijimos es, bueno, creemos entonces un segundo aguinaldo para los beneficiarios de la renta de dignidad y por lo tanto, setecientas mil personas van a tener desde este año por fin un aguinaldo de su renta de dignidad. Y estos otros no los podemos marginar, ¿verdad? Tendrán nomás también su segundo aguinaldo en este caso, pero de la renta de dignidad. Ese es un poco el razonamiento que está detrás. Entonces, poner en la balanza setecientas mil personas versus ciento treinta y ocho mil personas. Bueno, haciendo esas comparaciones, impresionante la cantidad. Pero ahora hay rentistas que dicen que reciben mil doscientos bolivianos. No es ni el salario mínimo. Bueno, dependiendo del aporte de lo que hayan hecho. Porque, ¿qué ha pasado? Y los rentistas tienen que ser muy... Yo veía ayer, anoche, algunos rentistas que les hemos ayudado. Esos de la famosa generación sándwich. Que todo el periodo neoliberal nunca tuvieron nada, nunca se les reconoció. Y para la población que no conoce esto, es gente que cuando salió la vieja ley de pensiones del boni, no tenía las condiciones para jubilarse con la vieja ley, de ese sistema de reparto, ni con la nueva, en ese momento nueva, del sistema de las AFPs. Entonces, estuve en un sándwich, justamente, por eso no podía ni uno ni otro lado. Y nunca hubo solución para esas personas. Nunca hubo solución para esas personas hasta que llegamos nosotros, que les dimos una solución. No les estamos dando, por supuesto, la renta de quienes han cumplido todos los requisitos, ¿verdad? No podemos darle una renta equiparable a gente que ha contribuido 30, 40.